En el marco de la misión, como Don Orione también así lo sentía, que salgan fuera de la sacristía, el Papa, su Santidad Francisco, nos está invitando a toda la Iglesia a que nos pongamos en marcha en este trabajo de evangelización. Así que salir a la periferia es una manera también de llevar la Palabra de Dios y de estar presente en los distintos lugares, sobre todo acá en la ciudad de Mar del Plata, al sentir de Don Orione que también decía nuestra adhesión plena a la diócesis, al plan pastoral de la diócesis, en obediencia también a nuestro obispo. Así que la señora Lucía quiere compartir algo de que ella personalmente ha realizado también en este trabajo de la evangelización. Con las cámaras de Un Tanto a la Vida nos acercamos a Estación Camel, antes de llegar prácticamente a la ciudad de Mar del Plata. Y allí está el Centro Asistencial Maranatá, donde muchas mujeres piadosas trabajan por las necesidades del barrio y reciben mensualmente la visita del Padre Elías Cabero. Compartimos con él unas palabras y bueno, también con las chicas que están en el Centro Maranatá. Compartan con nosotros estas imágenes. Bueno, por gracia de Dios pudimos encontrarnos con el querido Padre Elías Cabero. Le vamos a preguntar, en primer lugar lo vamos a saludar. Gracias por recibirnos, mucha gente lo está esperando. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Que Dios les bendiga mucho. Padre, ¿cuál es el carisma suyo, su fin pastoral? Digamos, ¿cuánta gente lo sigue? Y sabemos que un montón de gente afuera, también por donde usted misiona. ¿Cuál es, digamos, el amor al Señor? Pero, ¿cómo es que usted encara este trabajo? Sí, el amor divino es el carisma. Y después ahí entra en los lineamientos de espiritualidad, entra el Evangelio, entra la Eucaristía, en la Eucaristía la adoración de Eucaristía, y después se le hace respuesta contemplativa para unirnos con Dios, comprometida para después con la gente ir trabajando y solidaria para hacer como esa unidad con los más pobres, los más necesitados. Y de ahí van surgiendo las comunidades y ahí viene la misión. Generalmente la tenemos en la periferia, en lugares así como este, en las afueras de Mar de Plata, o allá en Las Toninas, o en Santa Teresita, o allá en Puente de la Noria, hay en distintos lugares en Paraguay. También es un lugar así como el Papa nos pide ahora para la periferia. En otros lugares estamos haciendo casas de oración, que son como las primeras comunidades, y estamos armando primero las comunidades y después ahí sale la misión según los carismas que tienen los que participan en las comunidades. La gente viene, Padre, a buscar sanación espiritual, básicamente, ¿no? Sí, el Papa ha dicho que los seres humanos estamos muy enfermos, que tenemos muchas heridas. Lo primero, tenemos que tener este camino de sanación de las heridas. Y la misión de Dios, que es cincinita, quiere que acerquemos a tantos hermanos y hermanas que están heridos y gritando por alguien que los ame para que, acercándose ahí, podamos llevar adelante esta misión maravillosa. Ahora mismo está hablando ahí con un hermano que manda saludos de un chico que se llama Diego, acá, que está trabajando en el hogar de Nazaret con los chicos de la calle. Y él, estando en la calle, lo sacamos de acá, lo llevamos allá a meter con nosotros nueve o diez meses. Y una vez que estaba ya así reconstruido, vino y está ahí trabajando, ayudando a los chicos. Ese es el camino, más o menos, de reconstruirlos el Señor. Los demás somos instrumentos. Cuando viene la persona, ¿usted le da la bendición? ¿Y puede decirse que inicia por ahí, si ella lo desea, también un camino nuevo? Sí, no cabe duda que las bendiciones son necesarias. Estuve hace poquito ahí en Santiago del Estero, en el Pacará, que también es un lugar de periferia y no producía el campo desde hacía varios años. Era todo polvo, los animales se morían, no había prácticamente vida. La napa de agua muy baja. Entonces ahí empezamos a orar y a orar y ya este año han tenido media cosecha. Y ya empezaron ellos mismos a bendecirse y en vez de a pelearse, a bendecirse y a bendecir los animales y la tierra y los campos. Oye, quiere decir que las bendiciones que siempre daba el papá, la mamá, los hijos cuando iban a la escuela, todo eso hay que volver a ellos, tenemos que volver a las bendiciones. Decir bien es algo grandioso y maravilloso. Padre, aquel que está en este momento mirándonos, que no tiene con quién estar, que está agobiado, que está afligido, ¿cuáles serían las palabras que usted le podría llevar en este momento? Bien, que se acerque a la divina misericordia, que se acerque a Jesús, que Dios ponga en el camino instrumentos para acercarlos, ya sea acá, ya sea la catedral con el padre Gabriel, ya sea el padre Martín, hay unos cuantos acá que trabajan sanación interior, que se acerque a donde quiera, pero que lo acerquen en vez de que se vaya a las cosas del mal, donde quedan todos más heridos y más destruidos, que se acerquen al amor, y el amor, Jesús misericordioso, los sana o los ayuda a tener sentido en la vida y a ser personas alegres que alegran a otros, como decía yo de Diego y tantos otros que han salido de la calle o de estas heridas que tenían encima. Padre, ¿y el que quiere conectarse directamente con el centro acá, Maranatá? Sí, ahora después cuando ustedes hablan así con los referentes, entonces ahí ellos le darán los datos y todo lo demás para que puedan hacerlo. Le agradecemos mucho, padre, este momento, que Dios siga bendiciendo su tarea, gracias. Muchas gracias, que el Señor bendiga a todos los oyentes y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ellos, que les ayude en todos los caminos para que encuentren las personas adecuadas, que les ayuden a vivir con alegría y que sean instrumentos para alegrar a otros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien amigos de Un Canto a la Vida, nos encontramos en el centro Maranatá. Como el Papa Francisco siempre nos dicen, hay que llegar a las periferias. Este es un lugar que está ubicado precisamente en lo que se considera la periferia de Mar del Plata. Queríamos conversar con las referentes del centro Maranatá que nos cuenten en qué consiste la actividad aquí y por si alguno de ustedes se quiere sumar también van a ser desde ya bienvenidos, ¿no Miriam? Realmente la alegría es nuestra, recibirlos a ustedes acá, una alegría muy grande. Queremos contarles un poquito de nuestra obra. Este es un centro misional, nuestra obra trabaja con todas obras de misericordia. Somos una asociación de fieles sin fines de lucro. Trabajamos en este centro, tenemos dos laicas consagradas. Nuestra misión aquí principalmente es atender las necesidades y las obras de misericordia. Trabajamos en forma mancomunada con la capilla, Nuestra Señora del Rosario, que depende de la medalla milagrosa, donde está el párroco que es el Padre Ezequiel, que nos sirve de apoyo en todo lo que es la obra y todo lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? En todo lo que nosotros trabajamos acá. Muy bien, y si la gente está viéndonos y quiere venir y sumarse a lo que ustedes están haciendo aquí, ¿qué días es el encuentro? Nosotros los días sábados a las 15 horas tenemos una reunión muy importante, que es reunirnos alrededor de la Virgen María, nuestro ícono de la Virgen de la Ternura, y en ella rezamos, con ella rezamos el rosario. Esto se llama casita de oración. Y bueno, y compartimos también la vida, porque compartimos la palabra de Dios, la discernimos, y en esta respuesta, bueno, es ahí donde nos vamos encaminando hacia la misericordia, que el Señor nos llama a ser misericordiosos, ayudar al más pobre, ayudar al que necesita, ayudar a que aquel que necesita la escucha, que lo escuchemos, aquel que necesita una palabra de aliento, aquel que está enfermo. Tengo entendido también que están en la parroquia San Francisco, Emma, ¿cómo estás? Bien, Lucía. Nosotros somos apenas un poquito servidoras de tanto en tanto, porque cada una tiene sus obligaciones que cumplir. Y bueno, y estamos en San Francisco, ahí hacemos reuniones de lo mismo que hacen acá, pero ya como prolongando un poquito, como dice el Papa, acá es la periferia, pero también hay que ir al centro, donde hay también gente que nos necesita. Y acá lo que necesitamos es fundamentalmente manos colaboradoras, como para que nos colaboren, no solamente pueden traer desde un ladrillo hasta lo que puedan, como para seguir haciendo esto que va a ser, realmente va a ser una casa, para mí, de misericordia, porque lo que el Padre quiere siempre es que tengamos talleres, diferentes talleres para la gente que vive acá, porque hay un montón de jóvenes, muchos adolescentes, mismo tenemos una servidora también que ayuda a catequesis en la parroquia, entonces vemos que hay mucha gente como para poder ayudar. Y bueno, le tenemos que dar un poquito de preponderancia a esta casa, que va a ser una casa de retiros, de talleres. Muy bien, Emma, y muy bien, así es, ¿no? Entonces, todo aquel que quiera colaborar, este es un momento preciso para hacerlo, Miriam. Así es, nosotros, bueno, esperamos la colaboración de toda la comunidad, todo lo que nos puedan dar, realmente todo bienvenido sea, porque a veces no sabemos cuáles son las necesidades de las personas que vienen. Realmente, en este momento necesitamos ampliar la infraestructura para hacer un salón donde podamos realizar las conferencias y atender a la gente y comenzar a hacer los retiros. Así que bueno, si se quieren comunicar, les puedo dar el teléfono de aquí, del Centro Misional, 460-0382, y si no puede ser el teléfono mío, el 451-1895. Desde ya, muchas gracias por su colaboración, y bueno, realmente estamos muy agradecidos con todo lo que ustedes están haciendo por nosotros. Gracias.